¡Suscríbete al canal! Vamos a abrirla y vamos a ver exactamente que viene en esta bolsa Se ve que hay un montón de cosas Ok, y bueno agarré un cuadernito porque así para ir checando las plumas a ver si funcionan o no Y bueno lo primero que viene son estos que son unos Son de este tape de la marca de Duck Estos están padrísimos porque estas cintas pegan súper bien Son como las gruesas nada más que en delgadito Y bueno esta una de leopardo y esta así como de atigrada Están muy bonitas, me recuerda mucho lo de Lisa Frank Viene esto que dice Virgin Womb A ver ¿Escribe? No, no escribe Ni siquiera sé qué debe de hacer Ni siquiera tengo idea qué debo de hacer pero bueno Escribir... Ah sí, sí, sí escribe Pensé que no, ahí está Y no sé qué debe de hacer esta A lo mejor prende o algo, foco, algún... no sé, no tengo idea Pero sí funciona, muy bien Esta Luego viene esta otra También funciona Viene esta También funciona Vean esta enorme Vean el tamaño, la comparación de tamaños Está bien grande Y esta... a ver, ¿funcionas o no funcionas? Sí, también funciona Pero esta está bien chistosa Esta estaría interesante para llevarla al trabajo Y cuando la gente vaya a escribir su nombre Darles esta Porque luego la gente tiende a llevarse todas mis plumas Y así está Voy a ver cuando se la quieran llevar Así ni cómo se la lleven Nada que... ¡Ay, no vi! Luego viene esta Que esta no escribe Vamos a ponerla acá Porque se no escribió Viene esto Que es como para las tabletas Y eso ya realmente no se usa mucho Porque... Este... Es como para el touchscreen Pero... O sea, sí funcionan aún Para algunas cosas Este... Pero realmente mucha gente ya no usa esto Ya usan más como que el dedo Pero bueno, es eso Y viene... Otra más Este me gusta por nada más por el color Pero sí, son exactamente iguales Son este... Stylus Viene esto que dice... Piedras magnéticas Oh wow, esto es interesante Sí, tienen imán estas cosas Son piedras con imán Interesante Viene este Ah, vean... Ah, vean... Este es un... Este... Ah... Como para ver ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Se alcanza a ver o no? No sé Es que yo se alcanza a ver Pero creo que en cámara no alcanzan a ver O a lo mejor... Ah, sí, creo que sí Pero sí, vean... Es como un este... Una regla Pero también tiene como... Para ver Dice Goldfinish Mail Esta es para los libros Un separador de libros Está muy bonito Es de metal Y dice aquí Goldfinish Vienen unos colores De 24 Muy cool Viene un cuadernito Ah, vean... Eso es para... Eso no es cuadernito Es para los... Para poner los teléfonos Y así Eso está padre Porque luego... Estamos como que acostumbrados A escribir todo en el teléfono Pero siempre es bueno... Yo siento como que siempre es bueno Tener anotado Porque si un día Se te descompone el teléfono ¿Qué tal que si no puedes recuperar tu información? Y bueno, viene esta otra Ah, vean... Este es así Pero también trae pluma Que me daría miedo Este... Hacerlo porque Me dañaría así Que salga la pluma No, me daña mi teléfono Viene este Que es de... Super Mario Ah, eso es como para jugar El Nintendo Así con el Touch Eso está padre Viene un pegamento Viene otro más de estos Vean... Eso es como son modestyles Pero para los juegos Son de Super Mario Están muy padres Viene otro más de ese Y otro más Y una pluma Y un lápiz Y una calculadora Y si funciona Bueno, ahí está Y viene... Ah, este es de Minecraft Ah, vean... Este es de Minecraft Y es un este... Un separador de libros de Minecraft Dice leer y así Eso está padre Viene otra calculadora Viene un clip Y este es para Cuando lees Lo pones así en tu libro Y luego puedes Este... Darte como que luz Pero creo que no funciona O a lo mejor necesita filas No sé Esta es una pluma de Navidad Y también funciona Otra bruma Otro stylus Dos lápices más Y por último Esta que es una regla pequeña Y pues eso ya fue todo Lo que venía en esta bolsita De esta definitivamente Mi favorito Fueron estos Estos me gustaron muchísimo Creo que me van a servir de mucho Y estos no sé si le van a servir a Junior A lo mejor para su juego Pero bueno, mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchas gracias Muchos abrazos Cuídense mucho Y déjenme saber Cuál fue tu favorito Bye, hermosos Bye, hermosos